Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy toca reaccionando, hoy toca reaccionando a proplayers, a no proplayers, a pacos, a no pacos, sinceramente esta serie en el canal, que para la gente que no sepa, en el canal, cuando entras a mi canal hay una lista de reproducción, vale, donde pues literalmente hay videos y videos como este, como el que vais a ver a continuación, así que bueno, os invito a que la veáis por si muchos de vosotros entráis nuevos al canal o lo que sea y no sabéis, y yo que sé, a lo mejor os molan este tipo de videos para deciros simplemente que tengo una lista de reproducción donde tengo muchos videos relacionados a este, donde reacciono a proplayers, a random bombes, de R6, todo lo que sea reaccionar de R6 está en esa lista de reproducción, así que amigo, te invito a que la veas, no, pero es que antes de todo quiero deciros de que estamos literalmente a 100 suscriptores de los 40.000 suscriptores, así que, amigo, si tú, que me estás viendo, no estás suscrito, te invito a que te suscribas totalmente gratis, totalmente gratis, y que encima, pues dejes tu like a este video si te gusta, lógicamente, pero sobre todo, suscríbete al canal totalmente gratis, que la verdad es que me apoya mucho, ¿no? así que no me voy a entretener más, vamos a darle caña y let's fucking go, vamos allá, vea, va, hasta allá, hasta ver ahí cedo, let's go hostia, vaya ciego el pavo, ¿eh? lo ha curado, lo ha curado no, no oh, lo ha curado, what lo ha curado ¿cómo lo ha curado? pero le da tiempo a curar no puede ser a ver, lo primero, yo no había visto al montaña, ¿eh? ah, míralo mira al montaña y colgado vale wow, yo no había visto al montaña y tampoco, ¿eh? vale lo tumba el montaña y tumba a la libi el doc intenta matar al montaña y cuando está desprotegido se vuelve a encerrar en la esquina y lo que hace el doc es esto, a continuación vaya jugada literalmente este pavo el doc tiene más IQ que todo que de los 5 años que llevo jugando a este videojuego es impresionante sinceramente no puede ser verdad pero ¿cómo le ha dado tiempo a curarlo? what the fuck la mata con la SMG, ¿eh? ya, mierda wow lo peor de todo bueno, este hack lo conoceréis mucho de vosotros, ¿no? mira, lo pone en el chat lo iba a decir este hack es muy típico en CSGO que le suelen decir la peonza, ¿vale? más que nada porque tú lo ves dando un montón de vueltas tipo a sí mismo y el pavo, el hacker no lo ve así lógicamente no lo ve así porque si lo hubiese así estaría vomitando todo el rato, ¿no? el pavo lo ve normal el juego lo ve normal solamente que el hack por así decirlo pues la visión que da hacia afuera es que se está moviendo pues haciendo la peonza, ¿no? y va matando a todos los del mapa literalmente sin moverse prácticamente, ¿no? bueno, sin moverse ya me entendéis haciendo la peonza todo el rato, ¿no? esto pasa muchísimo en CSGO en R6 sigue estando no es tan habitual como en CS pero sigue estando como podéis ver es que no me lo creo sinceramente estaba recarreando justo, creo a cuatro de vida WTF pero hay que ser muy ridículo muy ridículo para que este pavo un montaña te mate a un tío que está haciendo la peonza es que no puede ser tío, porque suelen tener aimbot el hack ese también suele tener aimbot no, el pavo pero no sé y este pavo ¿qué le ha pasado? ¿what? ¿what? toma toma tú el hacker peonza vaya tela tú lo ha mao toma pero por qué va por qué va pistola el glitch tipo aquí el thatcher lo ha roto lo ha mao tú 500 IQ 600 IQ 1000 IQ vamos vamos yo sé que lo que eso tengo que decir que a mí me pasó vale perfecto pero sigamos ay ay pero que pero por qué si que impresionante yo es que no tengo nada que comentar la verdad no tengo nada que comentar vaya locura vaya 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 tela bro es que no hay otra cosa que comentar es que sinceramente me quedo alucinado wow no sé no sé no sé lo que está pasando en este vídeo no sé lo que está pasando en este alguien me puede explicar por favor qué está pasando en este videojuego en este vídeo en este reaccionando alguien me lo puede decir por favor gracias no sé la verdad que alguien no sé y este pavo yo la verdad es que no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada no lo he matado con la mina lo he matado con la mina lo he matado con la mina pero eso que es pero no pero como puede ser pero qué probabilidad qué posibilidad hay de que pase eso tipo qué porcentaje hay de que ocurra eso para que para que ocurra eso que alguien que alguien me lo explique sin palabras sin palabras bueno 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 ah que lo ha matado lo ha matado de una oh 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 what desde cuándo desde cuándo estaba esta señora ahí tipo ha entrado por piano verdad ha entrado por piano lo quiero ver ha entrado por piano el pavo ese si antes no estaba antes no estaba no estaba no estaba antes ha entrado por piano vale ha entrado por piano cien por cien cien por cien no lo quería ver porque me estaba rayando ya es que ya digo no sé a qué nivel de 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 mejor vídeo de mi vida estoy viendo literalmente no no me lo creía ya por cierto vídeo original abajo en la descripción vale y canal del chaval también vale que se lo curva un montón la verdad es que los vídeos se lo curva muchísimo es una cosa que hay que valorar ¿no? también disparas a uno y se van todos contra ti lobo vamos a ver el último clip venga va ese y otro más y ya acabamos por aquí es que fíjate llevamos cuatro minutos de vídeo y sinceramente no he visto mejor vídeo en mi vida la verdad no he visto mejor vídeo en mi vida no sé impresionante eso me ha pasado eso me ha pasado eso eso me ha pasado me ha pasado y a muchos de vosotros también yo con esto me voy a despedir chavales ya sabéis que es un placer como siempre un like una suscripción se agradece muchísimo os quiero os amo y nos vemos lo más seguro es que luego con un directo que haga DR6 chavales a nada de esos 40.000 suscriptores suscríbete si no estás suscrito dale like suscríbete activa la campanita nos vemos chavales 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 chavales